Bueno, la verdad que los pasos a seguir en lo que tiene que ver con este nuevo diálogo entre el gobierno y el movimiento sindical y los empresarios tienen que estar signados por determinados acontecimientos. Uno, ayer el confederal de la CGT sin duda selló una tregua, marcó una instancia de mucha unidad. Me parece que la situación sindical está viniendo de mayor a menor. Empezó a las patadas con movilizaciones, con un paro, aunque movilizante marcó toda una pelea de falta de unidad y demás. Fue discutiendo con el gobierno, fue cerrando un acuerdo y ahora ayer facultó al Consejo Directivo para que tomara las medidas que fueran necesarias. Esto es en los hechos que no va a haber una medida de fuerza ni siquiera en lo inmediato. Pero, atención, que hubo una actitud distinta en el sentido de, al animarse otros sectores que se sumaron, como el de Jorge Omar Viviani del Maza, como Sergio Palazzo de los bancarios, y entrar en esta línea de unidad que propone la CGT, también hubo un fortalecimiento en este diálogo. Hay cosas que el sindicalismo espera que no sean vulnerados, que tienen que ver con las leyes de contrato de trabajo, que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, por supuesto con el modelo sindical y la seguridad social, en el sentido de las obras sociales que manejan. El gobierno inició paralelamente toda una discusión con los empresarios. Ayer el gobierno estuvo, Jorge Triaca, al Ministerio de Trabajo, estuvo reunido con la UIA. La UIA le pide una reducción fuerte de los costos. Ojo, no entrar en colisión con lo que tiene que ver con reducción de los costos que signifiquen precarización laboral o baja salarial. No, esto hay que sentarse y hablarlo, por eso requiere todavía un largo camino, porque tiene que haber una mesa donde estén los empresarios. Este es el otro punto, donde estén los empresarios. Y ayer la CGT se lavó un poco las manos en el sentido de decir, ah, nosotros no sabemos lo que van a decir los empresarios. Nosotros acordamos con el gobierno este respeto de determinadas prioridades y que no va a haber una reforma precarizante o a la brasileña. ¿Qué van a decir los empresarios? Si los empresarios no cumplen, va a haber conflicto. Entonces, al gobierno le queda una responsabilidad importante para que fructifique este diálogo. Y la tercera pata, me parece, por supuesto que a nivel electoral cualquiera lo usaría, pero me parece que está empezándose en una sobreexposición del gobierno respecto de lo que tiene que ver con un hecho profundamente delictivo, que es la situación del pata Medina. El pata Medina intervino en la justicia, está detenido, es un delincuente, no cabe ninguna duda, lo sería así fuera dirigente sindical o empresario. El tema es que el gobierno lo está utilizando mucho como campaña electoral, el tema de seguir hablando de las mafias sindicales y que los sindicalistas no pongan, no hagan obstruccionismo ni sean extorsionadores. Esto a los sindicalistas les cayó muy mal, la CGT ayer fue muy dura respecto de esto. Ojo, no nos vengan a endilgar a nosotros por uno, dos o tres o diez dirigentes. Cuando dijo Juan Carlos Smith, uno de los secretarios generales, dijo hay 3.000 sindicatos y vienen a hablar de 10 dirigentes, ellos no van a salvar a nadie. Cada uno tiene que rendir, cuéntate la justicia. Le están pidiendo también responsabilidad al gobierno para que este diálogo, de una vez por todas, productividad. Las fuerzas sindicales y los empresarios, que son los que tienen que dar trabajo también, se pongan de acuerdo de una vez por todas y este país salga adelante.